El yoga te vuelve mucho más natural, más fuerte y flexible. Eso significa un parto sin dolor, un parto natural. También hay algunos ejercicios que vas a hacer inmediatamente después de que nazca tu bebé. No necesita pasar ni un día siquiera después de un parto natural para que empieces a ejercitarte y recuperes la ubicación de tus órganos internos. La figura va a recuperarse poco a poco, así que es importante que te des tiempo, paciencia y mucha tolerancia para los cambios. Después de tener a tu bebé, cuando ya estés en tu cama, quizás después de unas cuantas horas de descanso, vas a empezar a hacer estiramientos de las puntas de los pies y de tus piernas y tus brazos estirados hacia atrás. Vas a empezar a moverte como un gatito estirándose, cruzando una pierna y girando la cadera hacia el otro extremo y cambias de lado. Estos ejercicios los puedes hacer durante 15 minutos los primeros días. Gracias por ver el video.